Bienvenidos, pero preparamos el tema, porque cada vez a los jóvenes les cuesta mucho más salir de la casa de los padres, emigrar de la casa familiar. Queremos saber qué pasa, cuál es la causa y también el efecto de que cada vez más jóvenes no puedan, no quieran, no pueden, no sé, salir de la casa de los padres. Exactamente, sí. Lo vamos a hablar con Adriana, con Adriana Monetti, psicóloga que ya nos está esperando en línea, pero más que nada con la cuestión mental. Por eso la hemos convocado a ella, que es psicóloga, porque también hay factores que son económicos, por supuesto, en Argentina es muy difícil. Lo vamos a enfocar desde otro punto de vista. Le voy a dar paso entonces a Adriana. Bienvenida. ¿Cómo estás, Adriana? Buen día. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Sí, estaba escuchando la presentación del tema y realmente, como decimos, un temón, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Uno, no sé si es una cuestión generacional o no, pero uno piensa siempre en emanciparse en algún momento. Dice, yo quiero tener una casa, me quiero ir, todo. Yo no sé si los chicos de hoy lo piensan tan así, primer punto, que te quiero consultar. Y segundo punto es, ¿cómo pueden hacerlo con las dificultades económicas que hay de por medio? Es como muy complejo. Pero también estas cuestiones mentales, ¿no? De decir, ¿para qué el esfuerzo me va a quedar bajo el ala de los papis? Mejor, estoy más cómodo, ¿no? Bueno, a ver, desandemos un poquito este tema de la emancipación de los jóvenes a nivel psicológico. Dale, mira, lo primero que te quiero decir es que el ser humano, por naturaleza, funciona por la necesidad. Y en esto, si analizamos la necesidad de si un adolescente joven se queda por más tiempo en la casa de los padres y no emancipa desde el lugar físico, hay varios factores, ¿no? Uno, principalmente el ser humano se mueve por el deseo de ir hacia otro lugar y emanciparse, que es lo más saludable. Claro. Pero también, claro, es el deseo de, pero hay otros factores agregados acá, y la verdad que en este momento yo podría decirte que con el estilo de crianza que viene dándose en diferentes familias, diría, no lo quisiera generalizar, pero la verdad que es como un denominador. Bueno, estas generaciones no han tenido grandes necesidades, estamos hablando de una clase media, medio-bajo, pero no hay tanta necesidad de ir en búsqueda del techo y demás. Entonces, la necesidad es lo que mueve. En este caso, la verdad que la postergación de la emancipación tiene que ver también con que se corrieron bastantes límites. Y vamos a ir al límite sexual, ¿no? Que es uno de los, creo que debemos recordar que antes se decía en las casas familiares es, ah, no, vos acá lo que vayas a tener afuera, pero en casa, se respeta, no voy a recibir. Claro. Hoy, por diversas cuestiones que no voy a poner en el, no es, a ver, motivo de análisis, porque después esto es contextual, pero ¿cuántos jóvenes hay que también viven su sexualidad en la casa y con esta posibilidad de, bueno, ahora es mi novio o mi novio, pero puede dejar, o no novio, porque vieron que ahora tampoco se coloca el título, digamos, porque, claro, porque hay miedo, ¿no? Claramente, el miedo lo hace colocar en el preferido. Entonces, hay una confusión enorme de escenarios que chocan con lo ya clásico establecido y con lo nuevo. Ahora, ¿dónde nos paramos para sugerir? Mirá, en los casos más extremos que conozco, obviamente tiene que ver a veces con esto de emanciparlos como de golpe, ¿no? Es decir, bueno, mira, ya está, ya tenés tu vida, tenés a veces 30 años. Que los 30 años de hoy, aclaro, que no son los mismos de la generación de los 60 o de los 70 que hoy tienen otra edad. O sea, se entiende, ¿no? Contextualmente distinto porque también cambió el estilo familiar. Es cierto. Adriana, vemos fotos familiares, por ejemplo. ¿Y este quién es? Este es el abuelo Pedro. ¿Cuántos años tenía? 26. Y ya lo ves con bigotes, con dos niños en brazos. Es un cambio de paradigma muy grande de tantas, no son tantas décadas tampoco. Claro, por eso te digo que la brecha, yo insisto, y esta es una opinión estrictamente personal y profesional, ¿no? Pero cuando no hay necesidad, no surge esa salida. Mirá, los casos más delicados son los que los padres, de alguna manera, mirá, hay casos que los padres, por ejemplo, casas que no pueden mantener y siguen viviendo en la casa de los padres. Y dicen, mirá, yo no quiero mantener una casa tan grande. Vos ya tenés edad para poder trabajar. Y a lo mejor estamos hablando de situaciones de mucha comodidad. Que es decir, tengo la casa, el techo, me lavan la ropa, digamos, todo está disponible porque la mayoría de los casos está todo disponible. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tiene ese joven de ir a buscarse su territorio? Vamos a conquistar su territorio, su propia soberanía emocional que es, bueno, ahora yo quiero tener mi estilo de vida y no diferente al tuyo, pero tiene que haber algo de, a ver, si lo tratamos con la alimentación, algo del hambre, ¿no? Este hambre de decir, bueno, quiero tener lo mío. Y la verdad, hoy la gran mayoría vive en una situación de comodidad. Y a veces, de comodidad, que se extiende esta emancipación. Pero también hay otros casos que por tremendas dificultades económicas, y en esto hoy, la verdad que en Argentina no podemos dejarlo de lado, por tremendas dificultades económicas no lo pueden hacer, porque hay que colaborar con todo el sistema familiar. Entonces, tenemos por polaridades los dos extremos. Ahora, hay un lugar del medio, como digo yo, que es el que podría y no lo decide. No lo decide. Ese es el que está, digamos, más teñido de esta comodidad. Estamos hablando con la licenciada Adriana Monetti, psicóloga, del tema de la emancipación postergada o nula, en algunos casos, de los chicos, de las generaciones nuevas. Quiero hacerte dos preguntas directas, Adriana. Primero, si existe alguna diferencia de género en esto de la emancipación, a lo mejor ellas buscan antes que ellos o ellos antes que ellas, ¿sí? Y otra tiene que ver con qué consecuencias a largo plazo puede tener, psíquicamente, por supuesto, quedarse más tiempo bajo el ala de los papis. Permítime decirlo así, pero me gusta. Sí, claro, sí, digamos, viniendo en la casa. A ver, para que esto no afecte en futuras decisiones, porque también pasa esto. Pero es que te quiero decir, la primera pregunta que fue si es una cuestión de género, quién decide antes irse. Y mirá, yo te diría que está como igual. No tengo en este momento estadística, pero te hablo de la consulta, de consultas de orientación a padres, orientaciones familiares. Y la mayoría de los casos están teniendo 30 años y no emancipan. Y el extremo de los casos es que algunos padres deciden poner en venta la casa y decirle, bueno, mirá, te voy a ayudar con algo, pero la verdad que nos vamos a reducir. Porque, primero, no tengo ganas de, claro, de hacer semejante esfuerzo, vos ya tenés edad como para poder emanciparte. Entonces, todos estos factores, pero, a ver, son factores también que son muy contextuales, ¿no? De la historia y del guión de cada familia. No sin consecuencias, a lo mejor emocionales, en cada uno de los hijos, que no me voy a centrar en ese tema para hacerlo tan delimitado. Y lo otro que me preguntabas, o sea, lo primero es, si hay una cuestión de género, que algunos deciden irse antes. Me estás planteando que está parejo, digamos. Sí, sí. Que no hay nada bien. Claro. ¿Te gusta, Adriana? Sí. Perdón, Fer hablaba acerca de género. Esta es mi última pregunta, por lo menos mi pregunta. Hace un tiempo vi, en forma graciosa, la diferencia entre los italianos y el resto de Europa. Y lo podemos trasladar también a la República Argentina. Los europeos ejemplificaban la vida con los padres, como que los nenes se hacían un poquito grandes fuera, a vivir afuera. Y los italianos los tenían hasta que el nene tenía barba, y nosotros, por esta generación que tuvimos también de origen más bien latino, también somos más apegados. ¿Hay una diferencia, sí, que se pueda ver en el mundo, Adriana? ¿Sí? Claro, claro que sí. Son estilos de crianza y, si me permitís, modos de amar. O sea, el modo de amar de una familia que contiene, que entiende, pero también antes había algo que se marcaba, que era mucho la edad emancipatoria civil. ¿Se acuerdan que antes era muy, bueno, ya tiene 18 años, estás para casarte, algo que tenés que hacer con tu vida? 18 años pasaban de terminar el secundario a un compromiso de vida. Esto, en algunas familias, se sostiene y en otras es el límite. O sea, y hoy la contradicción que hay en las familias y los padres es, pero ya tiene, no sé, 25 años, no paga ni un impuesto, digamos, y tal o otro. ¿Cómo me vas a hacer pagar a mí cuando yo vivo? O sea, no hay, esto tiene que ver con estilo de crianza y esto es establecer aportes. Hay otro detalle, no menor, que quiero dejar también aclarado. También hay una realidad. Hay chicos que emancipan por el proyecto de estudiar. Entonces descubren los beneficios de estar, no sé, de lunes a viernes o por mes, en otra ciudad, en otra provincia, en otro país y demás. Estos aprenden un poco más. Pero no nos olvidemos que ese proceso emancipatorio también depende de una cuestión económica de los padres. Poder sostener esa emancipación, alquilando y demás. O sea, a ver, ahí es una trama muy compleja. Sí, para decir, en términos conceptuales, que el estilo de crianza y los modos de amar de esa familia van a hacer que uno sostenga más tiempo a los hijos en la creencia de que, bueno, ya estará más seguro y se irá, que ese puede ser una propuesta. Y los otros es, bueno, cuando quiera, yo igual tengo ganas. Otros es, no pueden y vuelven a la casa de los padres. O sea, es muy complejo esto. Y la verdad que requiere, si está la pareja parental unida, requiere un profundo acuerdo. Un profundo acuerdo de ver cuál va a ser el límite. Y volvemos a los límites. Cuando uno pone límites, tienen que ser consensuados con quien vive, límites y propuestas que puedan manejarse de una manera más, a ver, con criterio, ¿no? El criterio de lo que puede lograr, lo que no, con metas, a lo mejor, a corto plazo y a un poco a mediano plazo. No vamos a hablar acá de largo plazo porque, por lo menos, hablemos de Argentina, ¿no? Hoy, largos plazos no podemos tener. No, por supuesto. Es muy coherente lo que estás diciendo. Causa gracia. Tienes razón, Adriana. Bueno, llegó un mensajito que tiene que ver un poco con esto, con la cuestión económica. Desde Rosario, desde Santa Fe, Raúl dice, pienso, desde los 18 años comenzamos parte de la emancipación. No es solo una cuestión económica. Lo económico se llegará si uno logra hacerse ese paso a una emancipación total. Cuestión que en Argentina se dificultó mucho por todo un contexto desfavorable, ¿no? El tema de, bueno, de a lo mejor estar psicológicamente muy apto para iniciar esa conquista personal de nuevas vidas, de nuevo futuro, de nuevas tierras, llamarlo como quieras, pero la dificultad económica, ¿no? De por medio. Te había consultado, Adriana, y estamos muy escasos de tiempo, pero si lo podés resumir, por favor, genial. Si hay consecuencias psicológicas a largo plazo, ¿cuáles son de este tema de quedarse más tiempo, ¿no? En la casa de los padres. Claro, es ponerse a prueba, ¿no? Ponerse a prueba de decir, volvemos otra vez a lo inicial, es sentir la necesidad de autoadministrarse, quererse, autoadministrarse. Ahí hay algo que, digamos, a ver, hay cosas que no se aprenden, la experiencia es intransferible. Por más que los papás le digan, sí, aprendé a hacer las milanesas, la verdad que si no las hacés vos, es intransferible. Claro, aprendés. Digo, doy el ejemplo más importante que es lo de la comida. Claro, como ser papá o como ser mamá. Es muy cierto. Adriana, muchísimas gracias por este contacto. Nos quedan muchas preguntas afuera de este tema, así que esperamos ampliarlo próximamente. Gracias, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y un abrazo. Gracias. Gracias, Miranda, hasta luego.